Déjame decirte que soy libre Déjame decirte que estoy pleno, aunque he fracasado tanto en mi vivir Déjame decirte que soy feliz, aunque a veces las circunstancias me lo quieran impedir Y es que he entendido que esta vida es un regalo que me dio Aquel que vino a cambiar y a transformar mi corazón Y es que he entendido que esta vida se tiene que disfrutar Las aflicciones de este mundo algún día pasarán Déjame decirte que soy libre Y no porque salí de una prisión Déjame decirte que soy rico, aunque no tenga en mi pulso un millón Déjame decirte que estoy pleno, aunque he fracasado tanto en mi vivir Déjame decirte que soy feliz, aunque a veces las circunstancias me lo quieran impedir Y es que he entendido que esta vida es un regalo que me dio Aquel que vino a cambiar y a transformar mi corazón Y es que he entendido que esta vida se tiene que disfrutar Las aflicciones de este mundo algún día pasarán Y es que he entendido que esta vida es un regalo que me dio Aquel que vino a cambiar y a transformar mi corazón Y es que he entendido que esta vida se tiene que disfrutar Las aflicciones de este mundo algún día pasarán Pero tu amor permanecerá conmigo Pero tu amor me hace ver las circunstancias diferentes Diferentes Es que Jesús por mi murió Y al tercer día resucitó Es que Jesús por mi murió Y al tercer día resucitó ser por mi murió O el tercer día resucitó Y a por mí Que Jesús por mi murió O el tercer día resucitó